Un significativo decomiso de droga se dio durante el fin de semana. Hoy se hizo el anuncio. Gran cantidad de marihuana y de cocaína fue sacada de circulación. 725 kilos de cocaína fueron incautados por el Servicio Nacional Aeronaval en Río San Pedro, en la provincia de Bocas del Toro. Los mismos eran transportados dentro de 30 bultos en una lancha rápida. Una embarcación de 30 pies aproximadamente, dos motores, 200, dos tripulantes. Los dos tripulantes se dieron a la fuga una vez ellos encallaron esta embarcación en las costas del río San Pedro, en la provincia de Bocas del Toro. Mantenemos la búsqueda de estos dos ciudadanos y otras actividades más en nuestros patrullajes cotidianos en esa área, entre la provincia de la parte norte de la provincia de Veragua y la provincia de Bocas del Toro. En una segunda operación se incautó 1.600 paquetes de cocaína y 31 paquetes de marihuana cerca de Punta Mariato, costas del Pacífico de Veraguas. Pudieron visualizar que la embarcación estaba siendo incendiada por algunas personas, la lancha estaba incendiada, y se puso a ubicar en esa operación un total de 1.191 paquetes de droga entre cocaína y marihuana. En total, haciendo un conteo, entre viernes y sábado de la semana pasada, la Aeronaval pudo contabilizar o capturar un total de un poquito más de 1.9 toneladas de droga. En lo que va del año 2015, el Servicio Nacional Aeronaval ha capturado a 49 sujetos de diferentes nacionalidades, 16 embarcaciones, 13 municiones y un arma en distintos operativos. 1.686 paquetes entre cocaína y marihuana. Si hacemos la comparación entre el 2014 y el 2015, pues vamos 4.8 toneladas por encima de los descomisados del año pasado. Así que este año hemos incrementado nuestra efectividad, nuestros patrullajes. En los últimos cinco años, 289 personas han sido detenidas por estar vinculadas en las diferentes operaciones contra el narcotráfico. Geraldine Hurtado, Next Noticias.